Todo listo y dispuesto para la alargada de la versión número 31 de la Vuelta a Chile, el evento ciclístico más importante del país. El inicio de la competencia está programado para el 5 de enero del año 2012 en la ciudad de La Serena y contempla nuevos recorridos con la finalidad de triplicar la cantidad de espectadores. El comité organizador está encabezado por BTR en conjunto con la Federación de Ciclismo de Chile y el Instituto Nacional del Deporte. De esta manera, la organización del evento señala que, en comparación al año pasado, la competencia ha ido creciendo en exigencia y competitividad. Así lo afirmó el director de BTR Comité Vuelta a Chile, Marcelo Foncrismar. El recorrido contempla más de 1.350 kilómetros, 150 kilómetros más que la versión anterior. Con este objetivo se aumentó a 10 el número de equipos internacionales, igualando al número de nacionales. La competencia tendrá 10 etapas y contempla 17 ciudades del norte del país. Diferencias sustanciales, te diría primero que el circuito es más urbano y, por lo tanto, pretendemos entrar y salir y llegar al centro de las ciudades con el objetivo de seguir profundizando en este modelo de gestión de crear deporte espectáculo y hacer del desarrollo de la Vuelta a Chile un evento autosustentable en lo financiero también. Y te diría que adicionalmente pretendemos seguir reforzando los objetivos centrales por los cuales se hizo la Vuelta, que son el fomento del ciclismo a nivel competitivo y también a nivel masivo. Es muy querida, hay que ver a la gente como sale a las calles, a seguirla, el cariño, con que aplauden y apoyan a los deportistas. Es parte de una tradición y haber rescatado esta tradición para nosotros ha sido muy estimulante y muy importante. Las características técnicas de la Vuelta a Chile incluyen 13 metas de montaña, 5 más que el año 2011. Así también el recorrido comprende una nueva etapa plana de 212 kilómetros que cubre entre Temuco y Los Ángeles, la más larga de la competencia.